En un viaje que hizo este famoso Conde de Volts, un francés investigador, en uno de sus viajes hizo un viaje que duró 16 meses acá en Patagonia. Y en ese trayecto, digamos, él pudo investigar, ver, y dentro de eso profanó ciertas tumbas, porque él quería averiguar si era en realidad lo que se hablaba del pueblo Tehuelche, de los famosos gigantes, si era así o solamente era un mito. Entonces él quería corroborar eso y no tuvo la mejor idea, digamos, de que profanar los enterratorios. Dentro de eso estaba este ancestro nuestro, Lempichún, que el día anterior había hablado, digamos, con el padre, con el cacique Lempichún había hablado, y él le comentaba, y también otros paisanos le comentaban, digamos, de que ese era el enterratorio y que ahí estaba el hijo del cacique. ¿Y qué hizo? No dijo nada en ese momento porque sabía, digamos, del peligro que corría si profanaba esa tumba. Es más, corría peligro de vida. Entonces, ¿qué hizo? Esperó la noche, esperó la noche, y llevó adelante lo que él después denominó, en un libro que él hizo, la cocina macabra, la famosa cocina macabra, ¿no? Lo desenterró, no hacía mucho que haya fallecido este muchacho, y aún, digamos, tenía su carne, no tuvo mejor idea que cocinarlo. Y como, digamos, tenía, fijate vos, digamos, qué idea demencial, ¿no? Lo cocinó, lo hirvió para descarnarlo, él lo que quería llevarse eran los restos ocios, sí. Y lo hace, él mismo, digamos, se horroriza de lo que él estaba haciendo, pero lo lleva adelante y lo hace. Entonces, primero lo midió, cuando lo se enterró, medía 1,98, medía. Entonces, un poco corroboraba, digamos, la estatura, digamos, que él, digamos, andaba buscando, ¿no es cierto?, corroborar, digamos, la, digamos, la estatura, digamos, del famoso gigante de Patagonia. Entonces, este, se lo lleva. Nosotros, al enterarnos de todo eso, y el que vino con esa información fue el antropólogo Julio Besup, con el cual se encuentra en ese empat, y cuando vino, fue en el año 2009, me llamó, me comunicó, y entonces ahí empezamos a gestionar. Toda esta movida de restitución, ¿no? Tal cual, empezamos a agilizar todos los medios para poder lograr la restitución. Recuerdo que cursamos distintas notas, distintos documentos, ¿no es cierto?, al Estado y a través del INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, también, a través de Cancillería. Recuerdo que también se elevó un documento al Vaticano, para que pudiera interceder, para lograr la restitución de este muchacho, ¿no?, Sacamata y Impichón. Bueno, y a partir de ahí, fue toda una lucha, que va, que viene, porque los franceses, de alguna manera, son muy reticentes a devolver algo, digamos, que, algún objeto así, digamos, material. Ahora, en cuanto a seres humanos, ahí, un poco, entre comillas, se le habla un poquito del corazón, y son atendibles esos reclamos. Pero, fíjate que te estoy diciendo, del año 2009, estamos en el 2022, recién se logra. Pero, por ahora, es una información, digamos, que no deja de, digamos, de causarnos, de alguna manera, alegría, ¿no?, porque se tratan de años de lucha que hemos tenido, digamos, en relación a todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!